¡Gloria a Dios! 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 ¡Ay, qué alegría! ¡Dios mío, qué alegría en este día tan precioso! ¡Qué alegría, qué alegría! Nosotros no tenemos más remedio que estar contentos porque la orden del Señor es estar siempre gozoso y otra vez os digo, ¿cómo os digo otra vez? ¿Qué, mi Juan? ¡Regocijaos en el Señor! ¡Siempre! Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza es nuestra fortaleza o sea que cuando el Señor está contento, nosotros estamos fortalecidos y dice la Biblia que Abraham se fortalecía dando ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! desde el versículo 12 hasta el 28 será el estudio para el día de hoy ¡Amén! Leo la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! nos encontraremos con los títulos Pablo en Éfeso y el Alboroto en Éfeso de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían pero algunos de los judíos el soxista ambulante intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo ¡Os conjuro por Jesús el que predica Pablo! Había siete hijos de un tal Ezeba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo ¡A Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre a quien estaba en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso Así judíos como griegos y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos Así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era cincuenta mil piezas de plata Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor Pasadas estas cosas Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo después que haya estado allí me será necesario ver también a Roma y enviando enviando a Macedonia dos de los que ayudaban Timoteo y Erasto él se quedó por algún tiempo en Asia hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana daba no poca ganancia a los artífices a los cuales reunido con los obreros del mismo oficio dijo varones sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a decreditarse sino también que el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo grandes Diana de los Efesios padre en el nombre de Jesús de Nazaret muchísimas gracias por esta lectura de palabra de Dios permite Dios mío que esta lección de hoy haya cabida en nuestros corazones que tú unja los labios del doctor Puertas para enseñarnos y de cada uno de los ministros de Dios que va a compartir con todo el público que está presente y los que están en el hogar oyéndonos a través de la radio y viéndonos a través de los canales de televisión en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos para gloria de tu nombre y el pueblo de Dios dice amén toda la gloria sea para el Señor el mundo no ha cambiado el mundo no ha cambiado no ha cambiado no ha cambiado alguna gente se pone la mano en la cabeza y se alarma ay que el mundo está tan malo tan malo tanta violencia la violencia comenzó con el género humano la primera violencia fue que el hombre se rebeló contra Dios imagínese usted esa tremenda violencia la primera violencia que dos hermanos el mayor se ensañó contra su hermano y le quitó la vida no hay nada 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 nuevo debajo del sol mira lo que dice el versículo 12 estamos leyendo Hechos de los Apóstoles capítulo 19 me imagino que ustedes tienen la Biblia abierta en la casa usted señora que está cocinando no le cuesta nada agarrar la Biblia y ábrala póngala ahí en la mesa y deje la Biblia abierta mientras está cocinando asómese para ver si las cosas que estoy diciendo son así como están escritas en la palabra del Señor así era la gente de Berea ellos eran más dignos más nobles que los de Tesalónica porque en Berea la gente se preocupaba por escudriñar la sagrada escritura para ver si todo lo que decía Pablo era así como está escrito en la Biblia mira el versículo 12 dice de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o delantares de su cuerpo del cuerpo de Pablo oiga y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían tomaban los pañuelos del apóstol Pablo no eran unos pañuelos así tan limpios como el pañuelo del hermano Puerta no Pablo no tenía mujer seguramente que el mismo medio lavaba los pañuelos una vez con jabón otra vez sin jabón a pur agua esos pañuelos amarillos de Pablo hermano pero estaban ungidos con el poder de Dios llevaban los pañuelos de Pablo los ponían sobre los cuerpos enfermos y los demonios salían de la gente no porque los pañuelos tengan algún poder no no es el pañuelo es Dios el que estaba respaldando a su siervo el siervo de turno nuestro hermano Pablo oiga yo tuve una experiencia con el asunto de los pañuelos tuve una experiencia mis amados hermanos con este asunto de los pañuelos vino una mujer a la campaña y cuando yo estaba orando por los enfermos ella sacó el pañuelo de su cartera y empezó a darle vuelta en el aire y vuelta en el aire y vuelta en el aire y ella decía Dios mío Dios mío que cuando el hermano puede estar orando que la unción se mete en el pañuelo tengo mi marido loco Dios mío que cuando ese pañuelo toque el cuerpo de mi marido que sea sanado señor hermano y esa mujer creyó la Biblia dice que conforme a nuestra fe así será hecho hermano esa mujer oiga bien no era evangélica era una mundana pero una mundana con fe y que triste que a veces hay creyentes que no tienen fe y hay mundanos que si tienen fe esta mujer tenía fe y se llevó su pañuelito en la cartera llegó a la casa al marido lo tenían loco encerrado dentro de una habitación y por debajo le metían la comida y había una ventana allá arriba por donde el hombre respiraba hermano y ahí ahí hacía todas sus necesidades fisiológicas el hombre se arrastraba en el suelo como una serpiente y la mujer la mujer con una escalera se montó por aquí y empezó a apuntar al marido y apuntaba al marido y el marido daba para allá y daba para acá en el suelo cuando se acercó a la pared bum le dejó caer el pañuelo el hombre pegó un grito aquello se estremeció el diablo se le salió y aquel hombre quedó libre y ese testimonio tan grande por medio de un pañuelo porque cuento esto para que usted piense que yo soy un ser sobrenatural que soy un ángel caído del cielo un pecador como usted pero por la gracia de Dios el Señor me salvó yo no lo estaba buscando a Él Él me buscó a mí Él me buscó a mí así como lo está buscando a usted como lo está buscando a usted a cualquiera que me está oyendo Dios lo anda buscando a usted y la razón de que usted sintonizó nuestro canal o que usted está oyendo esta radio mientras va manejando es porque Dios lo andaba buscando a usted y ya lo encontró mi amigo ay 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 usted no se va a dar a la fuga hoy lo vamos a entregar a Jesucristo hoy lo vamos a entregar en las manos del salvador del mundo aquí no se me va a escapar nadie hoy le voy a hacer la oración a todos como todos los días le hacemos la oración no se me va a escapar nadie aquí nadie se me va a dar a la fuga toque de queda prohibido terminantemente cambiar de canal prohibido terminantemente cambiar el dial de tu radio toque de queda ahí se me queda todo el mundo en el nombre del Señor que más dice el versículo 13 vamos a ver ayúdeme hermano Levi que dice el versículo 13 pero algunos de los judíos exorcista ambulante intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo ay muy bonito muy bonito está imitando la fe del siervo del Señor os conjuro se aprendieron las palabras de memoria en el nombre de Jesús el que predica Pablo demonios váyanse de este hombre un endemoniado oiga bien un endemoniado tenía el diablo adentro el Señor lo reprenda ay 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 y los muchachos los hijos de un sacerdote llamado Cheva ellos dijeron no vamos a hacer como hace el hermano Pablo vámonos para allá y se llegaron donde estaba el loco y a lo mejor se llevarían los pañuelitos de ellos y a pasarle el pañuelo por la cabeza yo veo que el hermano llevan los pañuelos hermano Pablo y se lo ponen encima la gente y la gente se sana vamos a llevarnos los pañuelos y se llevaron los pañuelos y le daban pañuelazos no hermano el diablo le sacaba la lengua el diablo se burlaba de ellos porque el poder no está en los pañuelos el poder no está en el aceite el poder no está en la sombra de Pedro el poder está en Dios amén el poder está en Dios y el que tiene a Dios tiene el poder amén y el que no tiene a Dios no tiene el poder usted puede aprenderse la oración de memoria no le sirve de nada si usted no tiene a Cristo no le sirve de nada su oración oígalo bien la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a este oye es necesario que usted sea temeroso de Dios que usted sea parte del pecado que usted diga Señor cambia mi vida yo sé que estoy haciendo cosas que no son agradables delante de ti yo quiero el poder yo quiero sanar a los enfermos yo quiero predicar la palabra yo quiero echar fuera a los demonios Dios mío así como lo hacen los hermanos yo los veo que ellos oran y los enfermos se sanan y los paralíticos se levantan de la silla de rueda y los hermanos se sientan en la silla y levantan las paticas para arriba yo quiero hacerlo así Señor bueno reciba a Jesucristo obedezcale a Jesucristo y el Señor le va a dar ese poder y aún mayor porque él no da su espíritu por medida dice la escritura más dos hermanos que había siete hijos de un tal Sheba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto oiga no eran unos cualquiera no eran unos borrachos eran los hijos del sacerdote los que salieron a echar fuera los demonios pero sin haberse entregado al Señor sin el temor de Dios y que pasó mi Juan en el versículo 15 pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes hoy ustedes quiénes son yo conozco a Jesús mire el diablo conoce a Jesucristo no lo va a conocer si estuvo amados hermanos en el huerto del Edén cuántos miles o millones de años estaría Luzbel sirviéndole a Dios ah pero se enalteció su corazón a causa de su hermosura a causa de su esplendor se enalteció su corazón se echó a perder ¿me está entendiendo? bien estos muchachos creían que el asunto era facilito 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 pero el demonio el demonio les predicó a ellos cuando ellos querían sacarle el diablo a ese hombre el demonio les habló por la boca del hombre y el demonio le dijo mira yo conozco a Jesús ustedes no lo conocen yo conozco a Jesús y también sé quién es Pablo yo sé quién es Pablo Pablo es un siervo de Dios cielito usted que es una sierva de Dios el diablo la conoce a usted y el diablo sabe que usted es una mujer de oración el diablo sabe que usted es una mujer que vive en santidad que no anda pelándole el diente a nadie que tiene su esposo y lo respeta que tiene sus hijos y los intruyen el camino de Dios el diablo sabe quién es quién nosotros podemos engañarnos el uno al otro pero el diablo nos conoce y nos conoce muy bien el diablo les dijo yo conozco a Jesús a Jesús ustedes me dicen que salga de aquí en el nombre de Jesús con qué autoridad me van a sacar ustedes con qué poder me van a sacar ustedes ustedes no tienen ningún poder el papá de ustedes es sacerdote pero ustedes lo que son unos vagamundos ustedes no me pueden sacar de aquí que pasó en el versículo le voy a preguntar hermano Emilio qué pasó en el versículo el versículo 16 hermano mío qué pasó y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos desnudos y heridos salieron de aquella casa huyendo avergonzados la biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga oiga bien aquel hombre amados hermanos lleno del mismo infierno lleno del mismo diablo pudo más que ellos y cómo salieron ellos salieron huyendo salieron corriendo avergonzados la biblia dice diga conmigo que el que está con nosotros el que está con nosotros es mayor es mayor que el que está en el mundo que el que está en el mundo bendito el nombre del señor amén amén toda la gloria sea para el señor a ver hermano hermano levi que le da el señor a usted en este pasaje que sigue dice el versículo 17 pastor puerta que esto fue notorio entre todos los que habitaban en éfeso así judío como griego y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del señor bueno cuando vieron que esta gente de verdad que eran avergonzados se dieron cuenta que el verdadero poder estaba en el apóstol Pablo y dice el 18 y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta sus hechos o sea que cuando se convertían viendo esta verdad inmediatamente confesaban y confesaban de verdad creyendo que Dios los había libertado y confesaban eso es bueno confesar cuando realmente uno ha creído de verdad da testimonio versículo siguiente dice así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todo y hecha esta cuenta de precios hallaron que eran 50 mil piezas de plata fíjense que el costo de una pieza de plata era de un denario o sea un día de trabajo y eran 50 mil días de trabajo que se habían perdido allí pero hay inversiones que no traen beneficio invierte en Cristo que Jesucristo si le da beneficio y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor que Dios es grande y poderoso la palabra de Dios va a permanecer siempre mientras usted esté fijando los ojos en Cristo Jesús y siguiendo aquellos que sirven a Dios en espíritu y en verdad recuérdelo bien esta gente creyeron de verdad y confesaban porque de verdad habían creído mi pregunta para usted en esta mañana ¿cómo ha creído usted? ¿usted ha creído de verdad o ha creído a media? si creyó de verdad entonces usted tiene que apartarse de lo malo como dice la palabra que hay que dejar lo malo para seguir lo bueno que Dios me les bendiga que Dios me les guarde Amén ¡Gracias!